Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Vamos a empezar una etapa de opulencia. Has empezado este tiempo atrás cosas nuevas. Por ejemplo, algunos habéis empezado a invertir, a hacer inversiones, algún negocio nuevo, algún nuevo emprendimiento o estáis con una idea nueva para arrancar un nuevo emprendimiento, un nuevo negocio. Eso te va a traer la abundancia que no has visto nunca alrededor tuyo. Va a ser un éxito profesional y un éxito financiero increíble. Digamos que todo va a salir, va a ir rodado, una cosa, otra, otra. Pero financieramente el cambio que vas a dar va a ser increíble. Te vas a ver en una posición de abundancia espectacular. Para los que estéis pensando en arrancar con un nuevo negocio, una nueva actividad, es el momento. Arranca, arranca, empieza. No quieres tenerlo todo atado y bien atado. Empieza con lo que tengas. Empieza como sea, pero ponte en marcha, ponte en marcha. Empieza ya. Porque en el camino, en el camino vas a encontrar, te van a llegar las ayudas, las personas, las situaciones, las circunstancias que necesitas para que eso vaya rodando, vaya caminando. Muchos países van a tener bastante, bastante acierto en lo que es en el tema de inversiones, en el tema de bolsa, en el tema de inversiones digitales. Va a haber también una prosperidad muy fuerte, pero esto va a ser debido a una planificación. A una planificación. Planifica ese proyecto que estás teniendo online o que estás arrancando online. Planifica. Porque de esa planificación va a salir todo como tú esperas. Y va a haber una abundancia también bastante, bastante, bastante increíble. Te vuelven a repetir. Es momento de actuar con lo que tengas, con lo poco que tengas. No esperes que compro esto, que tengo esto, otro, que pienso ver cómo sea. Arranca. Arranca. Es el momento de actuar. No postergues. No dejes las cosas para mañana. Porque siempre nos va a faltar algo. No lo vamos a tener todo. Arranca y empieza. Empieza. Y es que viene una etapa de florecimiento. Viene una etapa de abundancia. Viene una etapa de éxito. De mucho éxito. Por lo tanto, es el momento para la gran mayoría de confiar, de tener confianza en que las cosas se van a dar, en que las cosas van a salir. También te dice que puedes estar haciendo que hagas o practiques algo de meditación para relajar, para aliviar el estrés y que te dediques un poquito de tiempo libre para tu persona. Que hagas algunas actividades. Y sobre todo, el sueño, el descanso. Importantísimo para tener la mente clara, para poder hacer cosas y tener esa creatividad y tener esa fuerza y esas ganas. El descanso. Las horas de sueño. Importantísimo. Habrá que tomar decisiones. Muchos tendréis que tomar decisiones. Pero estas decisiones que toméis en un momento dado, digamos que va a modificar muchísimo la situación actual que estás viviendo. Estás atrayendo la prosperidad y el éxito a tu vida. Por lo tanto, esto es algo increíblemente maravilloso. Ahora vamos a ver cómo están las energías en el tema sentimental. Para las personas que estáis en una relación de pareja. Hay que romper algunas ataduras, algunas cosas que te mantienen ahí en una situación que a lo mejor a ti no te está agradando, no te está gustando. Puede ser una situación que se ve en el entorno de la pareja, en el entorno del hogar. Puede ser a través de familiares o algo. No tiene por qué ser a través de la pareja. Pero sí que tienes que cortar con alguna situación que se está viviendo en estos momentos. Vamos a ir viendo cómo transcurre esto, pero te sale como que tienes que liberarte, cortar con alguna situación. De todas formas, tú vas a empezar algo nuevo, algo diferente. Has tocado fondo, has tocado ya, como diciendo, hasta aquí, hasta aquí. Esto ha llegado a donde tenía que llegar. Y hay un nuevo comenzar, un nuevo amanecer. Empiezas a ver otros horizontes, empiezas con otras nuevas perspectivas, pero porque vas, digamos, vamos a concluir un ciclo para empezar otro. Tienes cambios, tienes cambios y cambios, cambios positivos. Para algunos, para algunos va a ser un viaje también. Vais a hacer un viaje. También te hablan que hay que estar dispuestos a dar y a recibir. Que practiquemos el dar y el recibir. Porque a veces sabemos dar, pero no sabemos recibir, no aceptamos el recibir. Puede que sea momento de valorar algunas cosas en tu vida. Vienen cambios, vienen cambios, vienen cambios y cambios que se van a producir con rapidez. Tú vas a tener una comunicación, tú vas a, digamos, hablar o a solucionar este conflicto que puede haber en estos momentos que no tiene por qué ser relacionados con la pareja. Puede ser por el entorno que rodea, digamos, la pareja. Pero tienes que, digamos, resolver. Resolver el conflicto y lo vas a hacer. Tu persona especial también tiene algunas cosas ahí que no termina de estar bien. No está, digamos, mentalmente tampoco está muy bien. Pero hay amor, hay amor por parte, por las dos partes, hay sentimientos de amor. Y va a haber, hay ilusiones, hay también planes, ilusiones que se hacen o se van a empezar a hacer. Bueno, va a haber como mucho más equilibrio lo que es en la relación. Bueno. Te dicen que practiques algo de meditación. Porque las respuestas van a llegar en esos momentos de recogimiento, en esos momentos de silencio que tengas contigo misma, contigo mismo. Te hablan de relaciones sentimentales estables. Y que hay amor en esta relación. Y que esta persona con la que tú estás, con tu pareja, esta persona está enamorada de ti. Por lo tanto, esta relación es, es algo que va a ir hacia adelante, va a tener continuidad. Esta relación tira para adelante y además una relación totalmente estable, totalmente. Y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que no tenéis una relación sentimental. Ahí va. Ahí va. Bueno, pues. De momento. De momento. Tú estás en un momento como de tranquilidad, de equilibrio. Este tiempo atrás es como que tú empezaste a hacer cambios en tu interior, en tu parte interna, en tu parte espiritual, en tu parte de crecimiento personal. Tú empezaste como a tener esos cambios de liberación de algunas cosas y es como que estás más conectado, más conectada con la fuente, con Dios, con el universo, como lo quieras llamar. Las cosas van a empezar a darse, estás muy cerca de conseguir, digamos, lo que tú quieres para tu vida. Estás en ese, digamos, en ese transcurso, en esa transición. Muchos estáis conectando con personas a través de medios online, de internet. Estáis comunicando, comunicando con otras personas. Bueno, te dicen que tengas paciencia, que las cosas se van a ir dando. Sobre todo para las personas que habéis empezado con esa evolución espiritual y con esos cambios internos, porque como es adentro, es afuera. Todo, según estamos por dentro, es lo que vamos a manifestar en nuestro mundo físico y en nuestro mundo exterior. Por lo tanto, los cambios se van a empezar a dar. Ahora mismo, pues ahora mismo es momento de, digamos, de tener esa tranquilidad, esa fe y esa paciencia que nos están diciendo para que las cosas se empiecen a dar. Sobre todo, que estés en paz contigo misma y contigo mismo, porque eso es lo más importante, aquietarse, como se suele decir. Te hablan también de que estás en pleno proceso de sanación. Bueno, va a haber una salida, un viaje, vas a organizar, pero hay un viaje, vas a hacer un viaje. Hay una energía de niños, puede que algunos estéis en contacto, muy en contacto directo con niños, o estéis todo el día con niños, o trabajéis con temas relacionados con niños. Sí, un viaje, unas vacaciones, tienes planeadas, pero con toda seguridad, vamos, con toda seguridad. Te dicen que tú tienes, ahora mismo, te estás empoderando, tienes el poder para atraer aquello que quieres y que deseas en tu vida, tus deseos están siendo concedidos y los vas a ver hecho realidad. Bueno, pues esto es lo que tenemos para el día de hoy. Y ahora vamos, vamos a ver, nos vamos a quedar con un mensaje para terminar de los ángeles, de los arcángeles para ti. Vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para ti en el día de hoy. Mira, el arcángel Uriel te dice, la vida es maravillosa, atrae la prosperidad por medio del pensamiento positivo, un éxito estimulante. Reza, lea al arcángel Uriel para que te ayude en esta situación que estés atravesando en estos momentos y también para que se cumplan todos tus sueños. Bueno, pues este es el mensaje del arcángel Uriel. Bueno, pues esto es lo que tenemos, espero que te haya podido quedar aclarada alguna duda o alguna pregunta que tenías, que te haya podido te dar respondida. Suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido. ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.